Música 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 Hola Estamos con Marco Kleñuc, el propietario de la Yeva ganadora del Clásico Comentanos cómo viviste el Clásico Y bastante, me ha asustado, pero bueno Hablaron mucho de la tordilla, pero mi Yeva también corre algo y bueno, vinimos y a colaborar acá con los amigos acá, Germandía y Chongo y bueno ¿Tiene futuro la llego? Y algo de futuro tiene vamos a ver qué pasa más adelante pero está corriendo bien la llego ¿Cómo le viste vos el desarrollo de la carrera? Largó bien, lo que más yo quería que tenga una buena suerte y largó bien y bueno, y ahí durante el trayecto le fue sacando, sacando y le ganó bien a Río Bueno, muchas felicidades por el triunfo Bueno, muchísimas gracias para todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!